¡Vámonos a las redes entonces de Nolocuentes! Estas son las redes de Nolocuentes. E iniciamos con esta tierna imagen. Saben de quién se trata, nada más y nada menos que de la bella Marjorie de Sousa, hace algunos cuantos añitos. Y quien de esta manera celebra hoy el Día del Niño. Quien siguió los pasos de la guapa venezolana fue Alejandro Fernández, pues él también posteó esta fotografía de cuando era niño. Por su parte, Enrique Iglesias cumplió su promesa al entregar la beca de la Fundación Latin Grammy, la cual lleva su nombre y apoya a niños y jóvenes de bajos recursos económicos para que continúen sus estudios en la música. Momento especial, Enrique Iglesias entrega la beca a Itzel Salinas Reina. En tanto que Carlos Ponce presumió las vacaciones que realiza al lado de su pareja sentimental Jimena Duque por las bellas playas y paisajes de Grecia. Y quien por un momento nos sorprendió al publicar este mensaje fue Alejandra Guzmán, pues escribió Pronto seré abuela, acompañado de la imagen de un ultrasonido que al parecer resultó ser de una de sus yeguas. Comodoro Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.